Y como nace, el cartón y su truco sagrado Amor mío, lucharemos como buenos provincianos Los dos hay que trabajar para defender nuestro hogar Salir hacia adelante, solo esta y nosotros Logremos nuestros sueños con mucha humildad Sufriré, lloraré, pero lucharé Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Y otra vez Vuelve El aguaño Sagrado Por tu culpa traicionera, tomó fe en las cantinas Estás tratando de olvidarte ¿Por qué me engañaste así? Con tu amor y que yo te di Todo ha sido en baño Gracias por tus engaños ¿Por qué lo abrace? Maldito amor Maldito amor, maldito amor En las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor Otro amor me buscaré Maldito amor, maldito amor En las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor Otro amor me buscaré Para las chicas juntas Es la cual ¡Tallado! ¡Tallado! Esta noche bailarán Chicas y chicos cantarán Todo el mundo tomará Todo el mundo gozará Chicas lindas cantarán Chicas lindas cantarán Las chicas fanáticas Amanecerán bailando Chicas lindas Esta noche bailarán Chicas lindas Somos tu grupo sagrado Chicas lindas Esta noche bailarán Chicas lindas Somos tu grupo sagrado ¡Muévanse! 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 ¡Saludos!